Confesiones de cancha es un producto original de Tiempo del Incha. Son anécdotas 100% reales que suceden en torno al fútbol y sus derivados. Las identidades de cada personaje han sido reservadas para evitar posterior bullying. ¡Bienvenidos! Buenas, bienvenidos a las confesiones de cancha de Tiempo del Incha. A todos los que vamos a una cancha sabemos que de algún modo hay que demostrarlo. Las boletas nunca se pueden votar porque son la evidencia que corrobora que en verdad se estuvo en ella. Si no, la vergüenza te perseguirá el lunes o la falta de credibilidad de la gente alrededor. Nuestro hincha supo zafar de esta situación sin que nadie se diera cuenta y así lo confiesa. Antes cuando éramos peladitos yo me iba con un parcerito para el estadio y nosotros siempre nos llamamos lo justico, lo del budi, pues como para comprar una boleta. Entonces nosotros no sabíamos, un día pasamos una boleta y nos dejaron de entrar a los dos. Entonces nosotros ya pues lo cuidamos de vicio y ya cada que damos al estadio siempre con una boletica entrábamos los dos. Y para reunir para la boletica nos hacíamos allá oferta en banderas y tirábamos la monedita en los cuadritos, que son los cuadritos de mil y ganamos mil y siempre, casi siempre reuníamos la plática. Era como unos cuadritos esos que los tirábamos en la monedita de cien y íbamos reuniendo pláticas así como para entrar para el estadio a los dos. Y una vez pues nosotros, un partido contra millonarios, nosotros pues estábamos contentos y nos tirábamos para el estadio a los dos. Y resulta que ese día a nosotros dos no nos dejaron de entrar, pero pues como nosotros siempre íbamos al estadio y pues nos parchábamos y todo y pues siempre era con una boleta a los dos. Entonces nosotros dimos nuevo la chimba, como vamos a quedar así que no entramos al estadio a los dos. Y viendo que nosotros siempre íbamos. Entonces nosotros cogimos unas boleticas que estaban en el suelo y nos vinimos para acá y para nosotros entramos al estadio pesadamente, pero pues no, nos perdimos el partido y pues nosotros más aburridos allá afuera. Y nos hacía así, ya nos perdimos el partido, culo de raya. Nos tocó hueco, era boletito que hay en el suelo y no papi, nosotros entrábamos. Emergencias pueden haber muchas, pero nunca serán excusas para abandonar al equipo. Aún si el vehículo estuviera en riesgo, ¿qué importa? Para eso hay plata. ¿Pero qué reemplaza el partido al que se deja de asistir? América jugaba contra 11 Caldas, ese partido, si no sé, era un domingo 5 de la tarde. Ese día yo iba pues en mi moto al estadio, ¿no? Normal, como si nada. Cuando de repente yo por ahí por el Club Colombia, siento que la moto me está como tambaleando mucho. Cuando llego por los lados del camp, por sorpresa, tenía la moto pinchada. Y yo dije, ah, ¿y ahora qué hago? A las 5 de la tarde, el partido ya faltaban como 10 minutos para empezar el partido. Y yo decía, no, pues ahora ¿en dónde? Consigo un montallanta, y el montallanta más cercano queda en las ex. Llamaba mi papá, mi papá me dice, no, pues déjela en el CAI. Yo decía, uy, ¿cómo voy a dejar la moto en el CAI? El papá me decía, no, dígale que yo soy policía, yo ahorita voy por allá, mi papá fue policía. Listo, yo dejé la moto ahí y yo nomás andaba con 4 mil pesos en el bolisillo. 2 mil para comprarme algo en el estadio y 2 mil para el parqueadero de la moto. No tenía absolutamente nada más. Me tocó llegar, dejar la moto ahí tirada, coger un taxi y decirle al taxista que si me puede hacer el Ford de llevarme en esos 4 mil pesos al estadio, que no tenía nada más y que no me quería perder el partido. Cuando estoy ahí en el semáforo de la estación del mío, hace gol Martínez Borja, creo que es el primero o el segundo, no me acuerdo. Y pues bueno, alcancé a entrar y cuando ya se acabó el partido, pues como no tenía plata, me tocó decirle a un amigo que me encontré en el estadio que me prestara 2 mil pesos para volverme en mío, porque si no... Una de las consecuencias de llegar tarde a la cancha es que por afán puedes perder hasta la cabeza. Y literalmente la cabeza perdió nuestro siguiente hincha, todo por no perderse el partido. Recuerdo una vez un partido muy importante que el Cali estaba jugando, no sé si por cuadrangulares. El caso fue que iba como retrasado por 10 minutos, el partido ya había arrancado. Por lo general siempre amarro el casco a la moto con una guaya que tengo, pero ese día no la llevé, no estaba la guaya. Aparte llevaba un saco porque hacía frío y en sur no dejan entrar doble prenda. Entonces amarré el casco ahí como pude, metí el saco dentro del casco, salí corriendo y bueno, entré tarde al partido y vuelvo. Y adivinen que no, no había nada, me han choreado todo. Y si de perder la cabeza hablamos, nuestro siguiente hincha, bien confundido por demás, nunca se dio cuenta del resultado final del juego. Noventa y tantos minutos de engaño para que al final... Ese día fue un clásico Cali América, éramos locales en Palma Seca. Normalmente casi siempre que yo, que siempre antes de que se acabe el primer tiempo, faltando 3 o 2 minutos, voy a la tienda a comprar algo para comer porque en el entretiempo se llenaba mucho. Normal, fui, compré, arrimé al baño y volví a salir y ya se había acabado el primer tiempo. Ya faltaban como 5 minutos para que iniciara el segundo tiempo. Y todo el segundo tiempo, normal, no me dio por mirar la pantalla del estadio y normal, se acabó el partido, íbamos saliendo. Cuando yo escuchaba que todo el mundo decía, pues, comentaban entre ellos y cómo íbamos a perder y de locales. Entonces yo me volteo y le pregunto a mi amigo que, ¿cómo así? ¿Qué acaso? ¿Cómo quedó el partido? Entonces él me responde, pues, que habíamos perdido, que 1-0, que como así que yo no había visto el gol. Y claro, resultó que en el momentico en el que yo me fui a la tienda de Lorenzi a hacer el autogol, ese día fue autogol de Lorenzi. Y nada, ese día perdimos 1-0 y pues yo con la mente que habíamos quedado 0-0, empatados, y resultó que habíamos perdido 1-0. En un clásico no te puede pasar eso. Y seguimos con las llegadas tarde. Hola, ni al estadio madrugamos nosotros, ¿qué cosa? Uno de los problemas de llegar tarde es no encontrar un sitio para parquear, o en su efecto hacerlo en cualquier lado, con todas las consecuencias que eso puede traer, incluso teniendo que acudir a mentiras para arreglar la situación. Yo estaba trabajando, trabajaban en Cali, andábamos en esas buceticas, no sé si ustedes alguna vez la han visto, esas buceticas que cargan escalerita arriba, cargan todo su material adentro y sus herramientas. Nos fuimos para el estadio con el compañero del trabajo, ¿no? Dejamos la bucetica por ahí parqueada, de la afición no nos la recomendamos a nadie ni nada así, sino que nos fuimos, entramos al estadio. Cuando volvimos y salimos, nos habían atracado, nos habían robado de todo. Escalera, herramienta, cable, de todo, es de todo. Aquí de carretera. Parse, cuando fuimos a ver ese carro abierto, sin escalera, todos se lo habían robado, huevón. Mejor dicho, quedó la camionetica como si estuviera nueva. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos volados del trabajo, nos tocó que irnos, nosotros, el sitio del trabajo, nosotros, gracias a Dios, era el distrito. Nos tocó meternos al distrito y hacernos los robados allá. Pero fue un rebrinco, yo. Por último, y ese es el consejo de hoy, si usted anda con un amigo problemático, nunca le pase la plata, y menos las boletas para que las guarde, porque estás en riesgo de pasar un mal día en cancha, como al siguiente hincha. Un clásico, huevón, es un clásico en el Pascual Cali de América. Recuerdo tanto que el Cali era local y pues iba con los otros dos socios. Y ese día, el que llevaba las boletas, nosotros estábamos en la caseta de la María, cuando el que llevaba las boletas se puso a aletearse, a aletear, se puso el grosero con los hombros y los metió a la tanqueta. Y nosotros sin boletas, en nada. Aquí nos tocó ir a salir con la policía, ir hasta la tanqueta, que nos rean la tanqueta acá y nos meten a nosotros allá. Y el pelado nos entregó la boleta y nos dijo, ya nos vemos y nunca lo volvimos a ver. Cuando, bueno, se acabó el clásico, nos tocó nosotros salir a coger el bus allá a las canchas panamericanas, cuando el chino que llevaba la plata también la botó. O sea, la botó, la hizo caer, no sé, y nosotros en un peso. Se fue normal que encontramos un pelado del barrio y nos colaboró para el pasaje. Y nos montamos en la Blanco y Negro en 500 y el conductor estaba contando. Y cuando el chino que andaba conmigo, el conductor dijo, no, hasta aquí, y ese no se montó. Que ahí no nos toca bajarnos del bus para poder que él se montara. Llegó otro señor y le pagó el pasaje. Porque si no, nos tocó bajarnos a esa hora y nos apió, porque el otro chino bien dormido, desde que bota la plata y sin pasaje. Se veía así, güey, y tarde la noche que nos cogió. Hasta aquí las confesiones de cancha de tiempo del hincha de esta semana. La próxima estaremos con más. Hasta luego.